Y claro, agarro a Coscu y me dice, ven y hagamos fuercita. Y yo digo, bueno, a Coscu, muy probablemente le gane, ¿entendés? Cuando me hace ir ahí a la mesita, aparece este culiado. Y yo digo, ay, no. Vos mirá lo que es el brazo del vaguito. Vos mirá lo que es el brazo, amigo. No había chance que le gane. Bueno, a ver, vamos. Entramos al Instagram. Tuki, vamos viendo qué onda. Vayan siguiendo, pero ya saben cómo es esto. Me siguen yo, abro al azar. Y bueno, y voy entrando. Empezamos con un trapper. A ver, empezamos con un trapper. Vamos a ver qué onda. ¡Oh, ahí la Vilar le suene! Piola, boludo. Flaya corte el villano o algo así, o ese mambo. Piola, piola, loco. Piola, loco. Pero no me sigue. Sos un cabeza de pingo. Las piolas que divertían. De hecho, que te escuche el tema y no me seguís. Eso es como un diablo. Hola, maga. ¿Qué onda? Una buena adelante. Mirá esa cordona mía. Ah, tiraba eso. A ver, fotitos caveando ahí, a ver si es de los vagos, si se prende para la molestada. Ahí, tomando mate. Bueno, en una de esas no es mate y es escabio. En este año se pusieron rico baño en la playa, no te dejaban pasar a escabio, amigo, quedó de la cara. Y lo tenía que pasar con el termo. Bueno, clave esa maga, ahí. Gracias, maga, por ver mis directos. Vibrando en calma. Estudiante de Derecho Cuba, Argentina. Bien. Podemos proseguir. Miría. Cuento los folclores. ¿Quieres que un folclore? Bueno. A ver. Oh, quince añitos. Ah, no, no, no. Eh, no, 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 es mayor, es mayor, es mayor, los flashes, no, 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 no. Clave, clave. Clave, la jugula ahí. Yes. A ver, a ver, a ver, a ver, Juancito. Qué personaje, Juancito. Mirá esa locura que tiene Juancito, por Dios. Mirá, 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 mirá. Mirá que se cargue. No se cargue un pingo, mirá. Al pingo, al pingo Juancito. Bailarina el vaguito, a ver. Ojo, primer bailarín que vemos. Amigos, yo me acuerdo que antes, tipo, bailar estaba re pegado. O sea, como que me acuerdo que hubo una época, es una banda, ¿no? O sea, que yo ni llegué, o sea, yo era muy guachín. Pero hubo una época que me acuerdo que estaba muy de moda tener como tu grupito de amigos y bailar en las semanas de los colegios. Pero era como lo más ranquero, digamos. Eso era como lo más... A ver, me la bajo una banda antes de escuchar el proclore ahora. Me acuerdo que eso era como lo más nazi. O sea, como que la ponía sí o sí y se hacía eso. A ver, Nico. Uh, este Nico. ¿Cómo habré jugado al Free Fire con el cabeza de pingo este, boludo? Claro, Benico, eh. Sería como el hermano del negro Gattus. A ver, Grammite, a ver, Grammite. Streamer no oficial de NG. ¿Cómo que streamer no oficial, bro? Streamer oficial de la NG. Clipea esto, subila a tu canal y te cambia el nombre y te ponés streamer oficial, bro. A ver, uh, Pamela. Julio del 99. Bien. Uh, mirala. Pero qué... ¿Quién es este? Caperucita Verde. Uh. Esa no la conocía yo, no sabía que cité a esa, boludo. Esa nueva. Como que para que no le salte el copyright, digamos. Caperucita Verde, digamos, la metió. Ya, la verdad. Ah, la baldecito ahí. Uh. Mierda. Doy una vuelta así, vomito, amigo. Yo tengo una experiencia, tuve una experiencia traumática, me acuerdo, la megué. Que nos subió la hamacuita esa que eran para girar, ¿viste? Que tenían el jardincito que daba vuelta. Y pegó una chuneada, amigo. No me olvides, perdía de hoy, no me olvides. Yo doy dos vueltas en el círculo y ya la mal viajo. Literal, amigo. Literal. Upa, tenemos alerta de Bebeto, ¿no? Alerta de Bebeto, amigo. ¿Qué pulso tiene un hijo de puta este? ¿Tiene toda la foto movida? ¿O qué? Ah, no, son videos. Mirá esa facha. ¿Dónde estará levantando a toda la compañerita vos? A ver. Una guacha. Dos guachas. Tres guachas. Cuatro guachas. Cinco guachas. A ver quién le responde. Vos lindas. Ah, uh, este ya en esta nota. No han tocado el timbre, ¿verdad? Estoy bien cualquiera. Estoy bien cualquiera. No han tocado el timbre. O sea, ya que han tocado el timbre, no han tocado el timbre. No, qué tema que detesto este, amigo. Te juro que han salido muchos temas. Han salido muchos temas, pero este el Dura de Daddy Yankee fue uno de los temas que me odié en mi vida, amigo. Oh, qué tema que lo detesté, amigo. Mal. No, espera. Esperá. Esperá. ¿Cuánto tiene? 12. 12, 13 como máximo. 12, 13 como máximo. ¿Qué haces en esta moto? Bienvenida a la familia, bebé. Pone ella. No. Esperá. Te ves, tu papá te mata. ¿Cómo se subió la moto? Esperá. Yo creo que no, no creo que tenga 12. Es que si tiene 12, amigo. Que funcione o no, que esté bien o esté mal vivirlo con vos, para mí es la gloria. Este perfil es muy perturbador. Escabien mucho, el amor no existe, amo las motos. No, no tiene 12. No, 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 no tiene 12. O sea, yo sé que parece que tiene 12, pero no tiene 12. Mirá, esperá. Sube acá, video la moto. No, no. Escucha, dilo. Está muy re loco, fue más fácil. No. ¿Lo tiene 12? No, 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 lo tiene, lo tiene 12 a palo, imposible. O sea, ¿cómo puede parecer tan pequeña, amigo? Ya veo que tenía 12 la minita y estaba re en otra, viste. Hola, Cami, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Espero que la estés pasando excelente. Excelente en mi vivo. Gracias por seguirme en Instagram. Igual en una de esas me siguió justo de casualidad y yo un movimiento sexy, una mano en la cabeza. Esa, tic, 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 tic. Esa tiene 17. Chupame la poronga. A ver, a ver, a ver. Que nos encontramos acá en esta última tanda, probablemente está re tosco, estoy re tosco, amigo. Bueno, como siempre, curado. Está loco lo que flayan hoy los guachines, ¿no? O sea, voy a hacer la mía comparación que hice el otro día. Yo a los 13 años, yo a los 13 años, los chicos doy a los 13 años. O sea, lo que flayan hoy los chicos a los 13, yo. Pero mirá esa facha, veo ahí, 47.000 me gusta. No es que le das, pero no es placa. Mirá lo molesto este. 13 años ya arrancado con el escabio, no, vos va a terminar como yo, pero no, vos va a terminar de skimmer y cantante. Y ahí te vas a dar cuenta de bien que ha hecho las cosas. A ver, tenemos un jugador de Fortnite. Mirá esa rebeldía, el vallito tira la mochila totalmente despreciando todo. Se saca una foto en el espejo, ahí con el pulso al máximo. Ahí, Bultiérder. Y es él. Y mirá, a ver, y encima le comento una guacha. A ver, Camilita. Camilita, 13 años, gracias por verme en vivo. Hace mucho no me sigo un personaje, bien personaje, amigo. Estoy quebrado por eso. Es que ya no me siguen, porque ya saben que lo voy a malvejar. Igual yo no malvejo a nadie y a este ni en pedo no malvejo como me hace por... ¡Ah! Este que estaba en la... ¡Ahí te llevó! ¡Ahí está Loki! No, amigo, a mí cuando Coscu agarra me llama. Claro, estábamos ahí en el... Esto fue en la... Bueno, para que no saben dónde fue este y en qué secuencia, esto fue en la... En la AGS. Y esto fue en octubre, cuando yo recién venía acá, yo estaba streameando hace un mes. Y yo estaba re grandote, amigo, porque venía de Tucumán, o sea, no estaba frisura. No me había cagado de hambre cinco meses todavía, ¿entendés? Y claro, agarra a Coscu y me dice, vení a hagamos fuercita. Y yo digo, bueno, Coscu, muy probablemente le gane, ¿entendés? Cuando me hace ir ahí a la mesita, aparece este culeado. Y yo digo, ay, no. Vos mirá lo que es el brazo, el vaguito. Vos mirá lo que es el brazo, amigo. No había chance que le gane. Mirá eso. ¡Sale, Coscu! No, 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 al final no hice fuercita con él. O sea, Coscu me llama, yo me quedo viendo. Esto, él hace con él y después hago yo con Coscu. ¿Me ganó? Clave. Y no sé qué, ah, es... Pero no sé qué hace él. Está gigante. Es enorme. Le tenés una coronga, güey. Esta foto, esta foto está ida. Esta foto está ida, amigo. Esta salta foto, amigo. Esta es alta, o sea, esta foto está ida. Está ida. Ahí está él. Qué peor hay tú, el AGS, amigo, mal. Bueno, a ver. A ver, Vero. Uh, Vero. Venezolana. Opa. Primera vez... Vene... 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 Bueno, yo soy un estúpido. Hoy hemos visto dos venezolanos. A Vic Soto y a ella. ¿Será una señal? ¿Nazi cómo tiene el pelo, amigo? Lo tiene muy largo. ¿Saben qué significa esta foto? Que es menor. Pero bueno, clave, Vero. Sentite especial, soy la primera venezolana a ver mi Instagram. En ver mis vivos, creo. A ver, a ver con el facha. O sea, sos un cabeza de pingo. El fotón que te parece estar en Nueva York, hijo de puta. Pero ¿por qué no has corrido todo el flash, Ivonne? Qué cabeza de pingo. A ver si hago el voleo. A ver, justo aparece una guacharda. Vea, daño un pingo más. Puro pingo. Móntate en el carro, ponte en la chaqueta, Iori.